Bueno, nos robaron cosas de valor, como pasa siempre, y el tema es que queremos recuperar un disco, que es como un disco duro, externo, que se usa para guardar información, fotos, videos de los chicos, más que nada, porque imagínate que teníamos fotos y videos de los chicos de recién nacidos, que lo teníamos solamente ahí, no tenemos otro lugar. Ya hoy en día las fotos papel no se usa, y bueno, nada, la idea fue la desesperación, hice el video, no imaginé que se iba a hacer tan viral, y nada, la gente, mucha gente me mandó mensajes, la verdad que me explotó el teléfono, no lo puedo creer, pero quiero ver si alguien lo tiene o si alguien lo compró, yo lo único que quiero es recuperarlo. A la persona que lo tenga no me voy a enojar ni nada, lo que quiero es, de última, le doy una recompensa, no sé, la verdad que es esa la idea. Decime, ¿cuántos años tienen tus chicos? Yo tengo un nene de 8 años, Benicio, y una nena de 2 años, Camila. Claro, y son las fotografías, los videos de ellos, los que estaban en ese disco rígido externo, ¿no? Sí, en realidad tengo fotos de hace 15 años atrás también, cuando empecé a salir con mi señora, pero lo que sufrimos son no tener recuerdos de ellos, de los chicos, que el día de mañana se los queríamos dar, o que los tengan. O sea, son videos, momentos que se guardan ahí. Decime, ¿qué te dijo la policía? Pasa que yo hice como una averiguación paralela, como me había dicho Germán, de Telefe, para tratar de dar con eso. Yo quería recuperar el disco. ¿Y cómo hiciste una investigación paralela? Y no, averiguando en el barrio, con los vecinos, los que me ayudaron a saber cómo fue. Pero bueno, la idea es tratar de encontrar el disco. Claro. Ahora, ¿tuviste algún dato, tenés alguna certeza, cuánta gente fue, si hay gente que robó en otras casas, este mismo fin de semana, que fue el pasado largo? Sí, al otro día le robaron a un vecino de acá a unas cuadras, que fue de la misma forma. Pero bueno, la policía me dijo que yo me quede tranquilo, que la justicia de a poco va a ir, nada, se va a ir encaminando las cosas como tienen que ser. ¿Y te dejó tranquilo eso que te dijo la policía? Un poco sí, un poco... Sí, la verdad que sí, ahora estoy más tranquilo. Yo, qué sé yo, estaba medio desesperado. Porque no nos había pasado esto, muchas veces lo ves en la televisión y decís, uy, qué hijos de... Bueno, pero una vez que te toca y yo que soy medio así, tengo, no sé, personalidad, o tengo como, viste, soy calentón, no sé cómo explicarlo. Yo es calentón. Hay cosas que no las manejo, no sé. Entonces, empecé a... No sé, llegué a esto, no sé cómo, todavía no lo puedo creer que estoy hablando en la televisión. Miro el lente así, no puedo creer. ¿Y te dieron algún dato, Alexis, justamente, con esto que se vitalizó, gente que se va a haber solidarizado y contado su experiencia? ¿Alguien de todos esos te aportó algún dato? ¿Para llegar con lo que serían las fotos? Sí. No, no, todavía no tengo nada de eso. No, no, las fotos o el disco no, no, todavía no. ¿Recordanos cuándo fue entonces el robo? Esto fue el martes, el martes a la mañana, la madrugada del martes. ¿La madrugada del martes? Después, bueno, tengo un... Sí, sí, sí. ¿Qué te decís que tenés? Sí, fue el fin de semana largo... ¿Cómo? Decís, tenés el fin de semana largo pasado, martes a la madrugada. Y vos decís que tenés un vecino ahí que escuchó, que vio algo, que... No, en realidad ya se sabe todo, pero tengo un vecino que le pasó lo mismo, que bueno, estaba viniendo, pues estaba trabajando, que él también quería contar, porque fue, le robaron su vida, pobre hombre, lo llevaron a ambulancia, él la pasó mal y encima era un hombre grande. Nada, me hubiese gustado que esté para que... Claro. Para que cuente lo de él también. ¿Qué más te robaron, Alexis, a vos? No sé, ¿qué objetos de valor querés que te diga? Sí. No, televisión, play del nene... Mirá, te voy a contar una cosa que es más íntima nuestra. Mi hijo no quería entrarle a la pieza solo, porque tenía miedo. Él se pensaba que todavía el ladrón estaba dentro de mi casa. Entonces, cada rato, pa... Mirá, no me quiero poner mal de vuelta, pero me decía... Pa, me dice, ¿está el ladrón adentro? Decime, por favor, que no. Y él, obviamente, encima no lo vio, así que imaginate, y a su habitación la tengo que acompañar yo para ir a buscar un juguete o... ¿Entendés? Eso también medio que me desbordó de bronca, de la impotencia que tenía. Claro. Pero bueno, sí, si te tengo que decir, tele, play, cosas... O sea que tuvieron un tiempo en tu casa... ...para buscar lo que les parecía que podía ser vendible. Sí. Pará, repetime, porque la verdad que me puse medio nervioso y no te escuché. No, tranquilo, tranquilo, Alexis. No, que te digo que deben haber estado un tiempo en tu casa tranquilos, mirando qué se podían llevar, qué era de valor, qué era vendible. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también saber que no estábamos, eso es un dato, viste, que eso duele también. Pero bueno, la idea es esa, si alguien sabe del disco, si alguien lo compró, yo se lo vuelvo a comprar, le doy, aunque sea algo de recompensa. O sea, imagínate, somos... ¿Y cómo es el disco? ¿Qué marca es? ¿Es negro? ¿Qué pasó? ¿El tamaño? ¿Qué tamaño tiene? Mirá, yo lo tengo en el celular. Si yo te muestro con el celular y se ve en la cámara, te lo muestro cómo es tal cual. A ver, mientras vemos... Dale, búscalo mientras tanto. Dale, ahí te... Tranquilo. ¿Vos a qué te dedicas? Listo, ya lo tengo acá. ¿Alexis? Yo soy... Tengo un camión, soy transportista. Ah. A ver. Hago fletes, mudanzas, lo que sea. No sé si lo llegás a ver. Ahí. W de negro. Estaba tal cual, con la caja. Ah, sí. Estaba metido en la caja. ¿Estaba en la caja? Sí, sí, sí. Sí, sí, en la caja. Estaba en la caja, sí, de un tera es. ¿Esto? Sí, sí, sí. Exacto.